30 son los pacientes de COVID-19 que en Barranca Bermeja se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos, según el último reporte del Secretario de Salud Distrital. De los 147 casos positivos registrados en Santander el pasado jueves, 60 corresponden a Barranca Bermeja, un 40% del total de contagios en el departamento, llegando al distrito a 500 nuevos casos activos, 18 de ellos hospitalizados y 481 recuperándose en casa. Ayer el número de recuperados fue 53. Desde este martes se exige el carnet de vacunación en Santander para el ingreso a sitios públicos.